Sí, o sea, jugué muy bien el primer día y el segundo más o menos, el tercero me caí un poquito, pero igual me mantuve ahí en la pelea, entonces, o sea, vine con la mentalidad hoy de que había que jugar bien y lo logré, o sea, el jugador con el que iba jugando jugó muy muy bien hoy y fue una pelea intensa al final, pero se logró sacar ese oro y muy feliz que Costa Rica saque por primera vez aquí el oro. Bueno, empezó, o sea, obviamente mi último hoyo fue algo complicado, o sea, empezó en el búnker, suela tirar al agua, de ahí la pude jugar y saqué un muy buen up and down y nada, o sea, son muchos nervios, pero se maneja y para eso uno entrena, entonces, o sea, muy orgulloso de poder haber mantenido la calma durante esos cuatro hoyos de batalla al final extras y, no, muy agradecido que el que jugó conmigo jugó bien y fue una buena batalla y vivimos buen espectáculo.